El terrible padecimiento que alejó a Neuer de las canchas. Manuel Neuer es considerado por muchos el mejor portero de la historia, y prueba de ello son los numerosos trofeos que ha conseguido, entre los cuales destaca la Copa del Mundo. Sin embargo, el guardameta se ha visto envuelto en una serie de polémicas, incluido un terrible padecimiento que podría ponerle fin a su paso por las canchas. El llamado héroe Bávaro comenzó su carrera desde muy pequeño, y acostumbraba llevar a sus partidos un oso de peluche, para que secara sus lágrimas cada que anotaban en su portería, motivo por el cual recibía burlas hasta de sus propios compañeros. No obstante, Neuer fue madurando en cada encuentro, hasta que su nivel de juego creció tanto que llevó a ese niño llorón, a uno de los mejores clubes, el Bayern Múnich. En el gigante de Baviera, su impacto fue inmediato, desquitando el contrato que firmó de 18 millones por 6 años, ya que en ese lapso el club consiguió el legendario triplete y 7 campeonatos de la Bundesliga. Aunque todos esos éxitos no podrían haber existido sin Neuer en la puerta, las altas esferas del mundo demeritaron el esfuerzo del arquero, pues no recibió el reconocimiento al mejor jugador de la Champions League, cuando más lo merecía. A pesar de las injusticias, Manuel obtuvo suficientes méritos para darse ánimos, ganando en cinco ocasiones el premio al mejor portero de Europa, consiguiendo la impresionante cifra de más partidos ganados que goles permitidos en la Liga Alemana, además de lograr lo que muy pocos, pararle tiros a grandes jugadores como Haaland, Lewandowski y Cristiano, e incluso hasta de meterlos, mostrando una inusual habilidad a la hora de usar las piernas. Aún así, a Neuer le faltaba demostrar su grandeza junto a la selección alemana, pero su debut con la Mannschaft nació marcado por la tragedia. Cuando el arquero titular de Alemania, Robert Enke, dejó este mundo por su propia mano, se le presentó la oportunidad a Neuer de ocupar su puesto en el Mundial de Sudáfrica, en el cual se quedaron con el bronce. No obstante, en Brasil 2014 superaron esta hazaña ya que se coronaron campeones, pero este triunfo quedó parcialmente opacado por la durísima salida que protagonizó el guardameta, la cual los argentinos no olvidan, y mucho menos perdonan, pues consideran que debió marcarse como penal. Y aunque nadie menosprecia el nivel futbolístico de Alemania, sí hay quienes consideran que desde ese campeonato han desmejorado bastante. Y para muestra está su desastrosa participación en Rusia y en la Euro, de la que no pasaron de octavos, y muchos señalan entre los responsables al mismísimo Neuer. Por si esto no fuera suficiente, surgieron rumores sobre sus preferencias, debido al entusiasta apoyo que muestra hacia la comunidad. Sin embargo, el capitán de la mancha ha querido desmentir estos rumores saliendo en público con mujeres que han sido sus tapaderas, perdón, sus parejas. Pero las polémicas de Neuer van más allá de lo personal. Debido a una serie de lesiones que lo han obligado a ausentarse de las canchas, se ha puesto en duda su titularidad en el Bayern y en la selección alemana. Y hasta hay quienes aseguran que otros arqueros ya lo superaron, por lo que es momento de que le ceda su lugar. Por otro lado, están los que afirman que el rendimiento del guardameta se ha visto afectado, no por temas futbolísticos, sino por su salud, incluido un grave padecimiento en la piel que lo ha llevado en varias ocasiones a visitar el hospital. Ante tan dramática situación, el Bayern sorprendió al mundo renovando a Manuel hasta 2024, pese a que ya tenían listo su reemplazo. Mientras que Alemania ha mostrado su apoyo nombrando lo primer portero a pesar de todas las dudas y el talento de otros jugadores. Sin duda, Manuel Neuer ha sido un jugador histórico y figura dentro de los 5 mejores en la historia del fútbol, por lo que será muy doloroso decirle adiós en el que parece será su último mundial. Y quién sabe si le alcance a Alemania para despedirlo ganando la Copa del Mundo. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Alemania pueda ganar el mundial? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.